El año pasado, el 2 y el 3 de noviembre, corré 24 horas en Buenos Aires y corré 24 horas sin parar, o sea, podía ir al baño, podía descansar pero cuando menos descansé y más kilómetros agarré, podés correr más y esta mañana salí a las 8 menos 10, acá el cruce llegué a las 11 menos 10 y después largué hasta acá, hasta, ¿cómo se llama?, hasta la Virgencita y llegué a las 2 desde las 2 salí acá, llegué hasta las 3, Carrizal, 3 y 35 y ahora salí, no sé qué hora, no me fijé la hora, pero allá quiero llegar como a las 8, 8, 8 y media La idea es llegar aproximadamente a las 20 horas ¿Hace cuánto que corres que te dedicas a esto? 12 años con esto, me vine 12 años, señor de la Peña 4 años en Catamarca, trotando, son 116 kilómetros y acá 12 años ¿Eso únicamente lo haces por promesa, lo haces por solamente deporte? No, lo hago por deporte, aparte acá me sirve más para entrenar, para saber más o menos el tiempo de fuera porque te ayuda más, me hace más fácil a mí correr 24 horas que venime acá porque el otro día no te podés mover y es acá, tiene más puna o sea, acá vení constantemente en subida y nada que ver vos vas a correr en Buenos Aires, todo es más bajo y no haces fuerza también acá hace muchísima fuerza ¿Vos sos oriundo de dónde? De La Rioja Vos sos nacido en La Rioja, ¿se puede saber tu edad? 37 37 37 37 37 39 limitations 39 30 39 40 39 40